Hola, buenas noches, sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos trasladamos a la Avenida México, aquí en Caracas, donde se realiza la clausura del Festival Internacional de Teatro. Veamos el ambiente a esta hora. ¡Gracias! 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 La magia del arte circense. A esta hora en la Avenida México de Caracas, en la clausura del Festival Internacional de Teatro. Con esta información despedimos este contacto en directo. Bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos trasladamos a la Avenida México con nuestra compañera Nayfer Suárez. Nayfer, buenas noches. Muy buenas noches, Venezuela. Lo que se vivió aquí en la Avenida México de Bellas Artes fue fascinante. Un espectáculo aéreo a cargo de la compañía Puja Teatro. Nos ofrecieron entretenimiento, diversión. Y uno de los que estaban allí atentos a este festival, a esta clausura, fue la alcaldesa de Caracas, Erika Faría. Sí, bueno, aquí estuvimos, como lo anunciamos en días pasados, del 27 de abril al 6 de mayo. Diez días en que Caracas se convirtió en sede de todas las expresiones artísticas. Fueron más de 200 agrupaciones nacionales e internacionales. Diez países nos visitaron y pudimos disfrutar el día de ayer y hoy. Lo que fue la clausura de este festival que contó con el apoyo del gobierno revolucionario de Venezuela por intermedio de nuestro presidente Nicolás Maduro. Estuvimos compartiendo 45 minutos de espectáculo con el Teatro Puja de España y la obra El Quijote. Nuestro pueblo pudo disfrutar hoy domingo 6 de mayo de este gran espectáculo. Y bueno, debemos hacer un balance. Fueron más de 1.300 actividades que se desarrollaron en estos 10 días, no solo en teatros, plazas y calles como lo pudimos ver el día de hoy, sino que también estuvimos en cerca de 85 comunidades de Caracas entre nuestros urbanismos, escuelas y nuestros barrios. Y bueno, pudimos compartir, creo que se cumplió el objetivo de que este séptimo festival internacional de teatro de Caracas se convirtió en un espacio para el encuentro de todas esas agrupaciones nacionales con las que vamos a tener una programación en los próximos días de todas esas agrupaciones internacionales que tuvieron cerca de 16 presentaciones acá en Caracas. Y bueno, todo nuestro pueblo, que es lo más importante, nuestros niños, niñas, adolescentes, nuestra juventud, nuestros abuelos, abuelas, todo el público caraqueño pudo disfrutar de todas estas actividades que organizamos para ustedes. Entonces, debemos decir que estamos calculando que más de un millón de venezolanos caraqueños pudieron disfrutar de estos eventos y eso pone de manifiesto la voluntad política de una revolución como la nuestra, en la cual la recreación, la cultura es un derecho y aquí pudimos garantizar el derecho a la recreación en la cultura de nuestro pueblo. Con nosotros está también el compañero Ernesto Villegas, quien es nuestro ministro de Cultura. Estamos aquí en compañía del Quijote, el Larguilucho, el Quijote del Teatro Pujo. Y bueno, quisiéramos escuchar también a nuestro ministro con sus impresiones, con lo que fueron estos 10 días hermosos, de alegría, de mucha creatividad, de mucho esfuerzo. Y no quiero dejar de agradecer a todas las personas que participaron en la preparación de este festival, del punto de vista logístico, de la producción, la logística, y a todos los que acompañaron a cada una de las agrupaciones, los que atendimos a todas esas agrupaciones, a todos ellos muchas gracias y en el trabajo de ellos no hubiera sido posible realizar este extraordinario evento. Así que a ellos se les quiere y se les agradece. Y bueno, de aquí nos vamos a ir a preparar para lo que va a ser el octavo Festival Internacional de Teatro de Caracas, pero que sea nuestro ministro quien pueda dar sus impresiones también de lo que fueron estos 10 días. Sí, bueno, yo quiero felicitar primero a nuestros hermanos de España que han venido acá, al Grupo Pujo, y a través de ellos a todos los cultores que han participado en este festival. Felicitar al equipo de Fundarte de la Alcaldía de Caracas y decir que parecía una quijotada y se logró el Festival Internacional de Teatro de Caracas, que no es algo banal, superfluo, es el ejercicio de los derechos culturales por parte del pueblo venezolano. Y seguiremos trabajando en esa dirección por el empeño que le ha puesto el presidente Nicolás Maduro Moros a que este tipo de iniciativas se expandan. En lugar de detenerse como quisieran los enemigos del pueblo venezolano, veremos una explosión cultural en estos tiempos de Venezuela. Así que muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Escucharon entonces declaraciones de la alcaldesa Erika Farida, del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas. Más de un millón de espectadores se disfrutaron este festival. Diez días de encuentro. Y qué bonito fue que durante estos diez días fuimos el epicentro cultural que vivió Caracas para este Festival 2018. Buenas noches. Muchachos, hay una quijotada ahí para despedir. Bien, agradecemos a nuestra compañera Nayfer Suárez por la información en la clausura del Festival Internacional de Teatro. Con esta información nosotros despedimos este contacto en directo.